Voy a aprovechar solamente para decir que el rescate fue el comienzo de una saga que continúa hasta hoy, y que durante los años posteriores al atentado los materiales tuvieron que ser estabilizados, ordenados, catalogados, puestos nuevamente a disposición del público, y que este trabajo monumental es obra de cientos de personas, en parte de nuestros colaboradores, como el Museo del Holocausto, en nombre de Samantha Casareto, que participan de los proyectos de digitalización y de conservación de los materiales. Cientos de personas que todavía hoy ayudan a cuidar, a digitalizar y a explicar las colecciones de Ivo. A todas estas personas es que está dedicada esta noche, a los voluntarios, a los colaboradores, y al voluntariado de todos los tiempos. Gracias Silvia. El cine teatro es el bienvenido, las vocalías de la historia y a la historia, las traducciones de la historia, a los tontos de la historia, a la música, a las palabras de la historia, a la última canción. Abraham Shmirevich canta Glick de Olshanecki. Adelante Abraham. Abraham Shmirevich Glick de Olshanecki. Adelante Abraham Shmirevich Glick de Olshanecki. Adelante Abraham Shmirevich Glick de Olshanecki. Adelante Abraham Shmirevich Buenas tardes. Gracias por la invitación a Abraham y quiero dedicar esta canción hermosa de Hey Lady a los rescatistas, a todos los voluntarios, a todos los que trabajan incansablemente por la preservación de la cultura en iglesia. Y es así. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias Gustavo Sei gesund und stark Und jetzt schreibe Brief, mein Kind Das sie der Mames verlangt Es singt von Palm Beach Unser Argentiner Landsleid David Feier Und es bagleyt Argentiner Claudio Weißblues De Palm Beach Nuestro compatriota David Feier Acompañado por otro Argentino Claudio Weißblues Schreibe Brief, mein Kind Alte kamme weinah Sitzfalsort In Sinai Ich war schlag In dem hohlen See Wie die Dreigstenten Kist Als ich stark bernisch mit Hingekon Dein Borussahir Soll sich noch nicht retten Gott ist dort mit dich Wenn bist du Wenn bist du Zeitabissung Schreibe Brief, mein Kind Soll sich nicht vertil Dein Schalib Wie die Dreigstenten Kist Wie die Dreigstenten Kist Als ich stark bernisch mit Wie die Dreigstenten Kist 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 Y Mike Burstein no podía faltar en este homenaje, porque Mike Burstein cruzó gran parte de sus estudios primarios en el Pérez de Buenos Aires. Un farín es Isaac Cove, que Mike Burstein se debató porque Erdermont se debató con Rita Vorona. Rita Vorona se debató con uno de los 85 corbones que se debató con Mike Burstein. Así que muchas gracias, Mike, por asociarte a este homenaje, a este concierto, y para recordar a Rita Vorona en nombre de las 85 víctimas del atentado. Quiero decirles algo. Rita Vorona fue prima mía. Tenía 37 años cuando falleció en el atentado. Trabajaba en el sector cepilios de la AMIA. Ese día entró a trabajar más temprano porque tenía un curso. Tras la explosión, su cuerpo quedó entre los escombros. Lo identificaron tres días después. Tenía dos chicos. Son 26 años ya. Siempre vengo para su memoria. Y por eso estoy aquí. Y yo voy a decirlo en el jídeo. Rita es casi 37 años cuando se estuvió. Y lejos, ella es casi en el que se estuvió en el que se estuvió en el que se estuvió. En todo el camino, siempre se estuvió en el que se estuvió en el que se estuvió en el que se estuvió en la Cámica. Y espero que nos vemos otra vez en mejores momentos. En freden. En freden, en yishikach agris fin shulam aleichem. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amol, ven estreffen sich zwei alte Freim. Gebirtik otpink lehibergegeben in Wort und Musik, Moishele mein Freim. Querido amigo Moishele, decía Gebirtik en su canción. Oscar Fleischer nos acompaña también esta tarde. Was machst du epes, Moishele? Cheder ken dich noch um nie. Du wirst gewey mein Chaber mit jor und viel zurück. Und euch in ich hei der Robo mir glämt lange Baram und steht vor mir der Reben noch der Kanchig in seine Hand. Eu wundet men so rick die jungen jene schöne Zeit. Eu das jungen schöne Leben mis un schöne Wein. Hei wundet men zurek die jene me me schele mein Freim. Hoi nach jene weisen renn bellend dos tot had no hei 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 Weis macht ein schwester ruche leu wie che wohl si is ges ¡Suscríbete al canal! 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 bravo vira ven vel mirdirob no chamol in buenos ayres und jetzt von dem Repertoire von unserer balliter Rosita Londner wird bringen für uns Leuka Tschachkis a prächtig Liebe lieb Ich will ewig dir gedenken Siempre te recordare del Repertoire de Rosita Londner nos acompaña también esta tarde desde Strasburg Leuka Tschachkis Adelante Leuka Denkst du der Tod, wenn mir hon sich beide wagen Es wird dann noch geregt Und dann hat die Son gescheit Bis mir gefällt Ich sogerz dir rizte ganz offen Bis mir nur gelof Ich bin noch do selbe hei Du hast mit Zeichel gegene Schneichel Der Wind hat ein Pohnen gegleit Mir beide vertrachte Die Lippen vermachte Die Herze noch oben geregt Was soll sich richten Und dass sich ein Stechen vergegen Hat damals geregt Und das heißt Kaschkis Beleibig dich gedenken Bist du rein in Herz von mir Du hast gebracht mir Liebe Wie dankbar ich bin dir Es zieht mein Herz um Freien Und lichtig wird die Nacht Dem himmlischen Ganeidum Hast du mich darauf gebracht Du hast mir öfge öffnen meine Augen Du hast hoffen von uns gesen Auch ein Friedrich Ich höf dir Se ich ein Regenbeug Wie prächtig lichtig ist der Gold Ich werde noch so sich schenken Ein Toplöser mir nicht Ich bleib dich gedenken Und du vergess mich nicht Ich bleib dich gedenken Wie dein reines Herz bei mir Du hast gebraucht mir Liebe Wie dankbar ich bin dir Es zieht mein Herz um Freien Und lichtig wird die Nacht Dem himmlischen Ganeidum Hast du mich darauf gebracht Du hast mir öfge öffnen meine Augen Wo es hoffen von uns gesen Auch hier Guck ich höf dir Se ich ein Regenbeug Wie prächtig lichtig ist der Gold Und du hast mir öffnen Und du hast mir öffnen Und du hast mir öffnen Ich bleib dich gedenken Und du hast mir öffnen Ich bin ein Regenbeug Ich bin ein Regenbeug Und ich bin ein Regenbeug und ich bin ein Regenbeug und ein Kollege, Jonathan Brent, Executive Director für Nivo in New York La Palabra de Jonathan Brent, amigo y colega Director Ejecutivo del Ivo de Nueva York Hello, this is Jonathan Brent I'm Executive Director of the Ivo Institute in New York City And on behalf of the Board of Directors of Ivo and the Ivo community I want to acknowledge and to recognize the heroic efforts of the volunteers who in 1994 rescued the documents of Ivo Buenos Aires in the wake of the bombing of the AMIA building Ivo New York has also been rescued by the heroic actions of our community over the years and in rescuing Ivo what we rescue is our Jewish history generally and so for this I think the volunteers who did this great work deserve the thanks of the entire Jewish community around the world this mountain in front of the world is burning in the water burning oh oh A mi pedrí, a mi amor, me sento y voy llorando, arbolico de Meleche, yo lo encendrí en mi huerta, yo lo crecí, lo engrandecí, Otros están gozando. Música Secretos que no descubrí, secretos de la vida, no hay quien sepa mi dolor, ni ayeros ni parientes, El cielo creyero por papel, lavar el pelo por tinta, los árboles por pendolas, para escribir mis lágrimas. Y ojalá pronto podamos tener un concierto presencial en el Salón del Ivo para agasajar a todos los artistas que voluntariamente están participando esta tarde con nosotros. Sergio Lehrer, vos vedzingen, funrebilivitshoch bardichevs aníg, meyer ke maizum, vudertate, lern vos meint got van kind. Adelante, Sergio. Música 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 Adelante, Sergio. Música